Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo, soy hipnoterapeuta y en este proceso de hacer sesiones de visión remota, hay una preocupación de los padres por los hijos mi hijo tiene mucho miedo de dormir solo, en la noche se levanta, viene a dormir con nosotros porque dice que ve cosas, porque dice que hay cosas, porque siente que hay algo ahí un miedo que si vos haces memoria, también teníamos nosotros cuando éramos chicos éramos chicos, ese miedo de mirar debajo de la cama, a ver, ese monstruo que está ahí escondido o ese monstruo que está en el placar, en la película Monster Inc. de Pixar, sale el monstruo del placar abre la puerta, el portal, una puerta que viene de otro lado, de otra dimensión de la dimensión de donde vienen esos monstruos, al mundo físico, a través del placar, de la puerta del placar salen a la habitación, asustan al niño la película es así y está basada un poco en hechos reales las adopciones se producen en la habitación las parálisis de sueño, las mayorías son cuando estás durmiendo estás en tu habitación, estás durmiendo de repente el cuerpo se pierde el control del cuerpo y aparecen otras fuerzas operando o se empiezan a ver quienes son los seres que están realizando ese proceso de interferencia, de parálisis parálisis de sueño el miedo el miedo a la oscuridad que hay ahí, algo habrá porque a nivel inconsciente nosotros ya sabemos que existen estos seres interdimensionales ya los hemos visto encarnación tras encarnación en el pasaje de una vida a la otra lo hemos visto lo sabemos sabemos más o menos quiénes son cómo operan lo que pasa es que lo olvidamos después de los 4, 5, 6 años se empieza a olvidar ahora cuando el niño está cuando tiene 2 años 3 años todavía tiene esa capacidad de ver esa capacidad de recordar entonces los ve en la habitación algunos de estos seres estos arcontes son amigables y conforman lo que el niño denomina después mi amigo invisible pero ese amigo invisible en realidad es un arconte que lo que hace está trabajando la confianza del niño desde temprana edad ese niño va a ser su víctima el resto de su vida entonces la mejor forma de abordarlo para parasitarlo es a través de la confianza el niño no tiene que que dudar de que ese ser que la amistad de ese ser es para parasitarlo es un trabajo que hacen bien es un trabajo de psicópatas pero como todos estos arcontes son psicópatas es un trabajo que vienen haciendo desde milenios entonces ese miedo a la oscuridad que tenemos nosotros es porque en ese desde ese lugar oscuro se abre un portal abren un portal ellos entran y provocan la adopción provocan la parálisis de sueño el cuerpo queda duro rígido quedas expuesto ellos la parálisis de sueño están operando y empiezan a trabajar desde temprana edad hay muchos niños que ven cosas muchos padres cuentan las cosas que ven los chicos y lo que están viendo estos niños es lo que está sucediendo en ese otro plano más sutil porque todavía no están cerrados no están bloqueados entonces se desesperan y dicen ¿y qué puedo hacer? y nada hablarle quizás decirle que él no puede tener un amigo invisible que él tiene que que despedirlo porque ese amigo invisible puede ser dañino peligroso es difícil explicarlo el chico no el niño no sabe como un ser que que le hace compañía puede ser peligroso porque el niño viene con luz cuando nace el niño que decimos nosotros que luz que tiene ese niño el niño es la luz recién llegada apenas entra y se pone en contacto con este mundo pero ¿qué pasa? claro el niño empieza a crecer si crece en un ambiente donde va a estar protegido y cuidado que son muy pocos su luz se va a mantener normalmente los niños están en un entorno familiar no muy favorable en donde empiezan a haber peleas discusiones necesidades lucha entre los padres y toda esa emocionalidad del entorno familiar hace que el niño baja su luz empieza a tomarlo la fuerza oscura del miedo ese niño empieza a tener miedo y la luz empieza a debilitar con el miedo porque crece con la baja estima y si hay maltrato por parte de los padres peor entonces llega a la adolescencia muy maltratado el chico muy maltratado porque emocionalmente había mucha violencia en el lugar entonces la luz se debilita va llegando cada vez más debilitado después empiezan los avatares de la vida adulta en la vida adulta también empieza que hay que estudiar que hay que trabajar que vamos a tener una familia y después que se tiene una familia empieza de nuevo la cadena de los problemas familiares entonces el humano está constantemente metido en una rueda que gira que lo va erosionando que le va erosionando la luz por eso la luz llega al momento que cuando el niño nació en este mundo y llegó hasta acá llegó integrado con la luz pero después fue tanta la fricción emocional que con el correr de los años va teniendo ese humano que la luz se sale del cuerpo porque el cuerpo le empieza a invadir el miedo entonces ahí está la lucha entre el bien y el mal ese miedo que invade ese cuerpo la luz que se tiene que correr ese humano que empieza a ser invadido por la baja estima que pierde certeza que pierde confianza entonces es un humano que se empieza a debilitar un humano que empieza a dudar de todo un humano que se vuelve miedoso y el miedo a la oscuridad sigue sigue en tu vida porque vos sos grande y vas caminando por la casa y hay un lugar oscuro y vas a entrar al lugar oscuro y lo primero que haces es prender la luz y resulta que en ese lugar oscuro que parecía tan tenebroso cuando prendes la luz no había nada había una creación mental una suposición mental de que estaba lleno de monstruos ese rincón oscuro entonces este rincón oscuro que yo tengo adentro que está lleno de monstruos es lo que yo tengo que iluminar le tengo que llevar luz si le llevo luz a ese lugar oscuro que está adentro yo empiezo a alguna manera a reforzar lo que alguna vez fui y como le llevo luz a ese lugar oscuro a ese lugar oscuro le llevo luz con conocimiento con entendimiento porque en la medida que yo tenga más comprensión de cómo funciona todo el miedo va perdiendo terreno porque el miedo va avanzando sobre tu vida avanza 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 porque como vos tenés mucha ignorancia al tener tanta ignorancia el miedo avanza va tomando el control de tu cuerpo de tu vida entonces después llega la etapa en donde vos despertás empezás a tomar conocimiento entendimiento y se va haciendo sólido en la medida que ese entendimiento ese conocimiento entonces vuelven a ser firme y sólido el miedo tiene que retroceder porque el miedo siempre avanza en donde no hay luz o empujándola entonces vos cuando te empezás a llenar de certeza de confianza y de conocimiento el miedo automáticamente retrocede entonces dejas de ser tan temeroso a todo mucha gente me dice yo le tenía miedo a todo miedo al futuro miedo a que iba a pasar mañana un miedo inexplicable un miedo irracional a todo cuando vos te das cuenta que esto es un juego que esto es un teatro con una escenografía en donde en esta vida vos te dieron un libreto y estás actuando ese libreto cuando vos entendés eso uno empieza a perder miedo entonces la vida la lleva más relajado empieza a dejar de tener esos picos emocionales de ira de ansiedad de angustia porque simplemente hay que dejarse fluir acá porque no hay no hay otra para ser ya estás metido dentro de este traje biológico tu vida tiene que seguir ahora vos elegís como querés que siga tu vida lleno de problemas lleno de miedo de ansiedad de angustia de sufrimiento o más tranquilo más relajado tratando de buscar cuál es la mejor forma más llevadera de seguir sobre este mundo entonces el miedo ese que está instalado ese miedo a la oscuridad ese miedo a lo desconocido le tenemos que llevar luz para llevarle luz tenemos que tener conocimiento y entendimiento y para tener conocimiento y un entendimiento claro hay que eliminar todo un conjunto de creencias arcaicas diseñadas para que ese miedo se fortalezca la mayoría de las religiones de creencias que hemos tenido hasta acá han sido diseñadas justamente para que el miedo se instale cuando vos rompes y cuando vos tiras todo ese lote de creencias el miedo se va y se retira y se rompe y se cae conjuntamente se caen las creencias muchos padres me preguntan ¿y qué hago con mi hijo que tiene tanto miedo? y por ahora nada tu hijo que es una luz que es un ser de luz él va a saber cómo defenderse él va a saber actuar a nivel astral porque su luz va a saber actuar su cuerpo etérico también y se van a defender al físico le llega filtrada la información del miedo y teme pero su parte etérica puede que esté luchando espantando y quemando los arcontes que anden rondando la habitación no tengas miedo prende la luz prende tu luz cuando esté tu luz bien encendida bien brillante no hay más miedo y cuando se fue el miedo termino la función un gran abrazo nos vemos chao que es que es quedará la luz bien entonces no hay más miedo